Multitudinario funeral de estado del expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe. El céretro, con los restos mortales de Mugabe, llegó al inmenso Estadio Deportivo Nacional de Harare, rodeado de todos los honores, a pesar de las continuas acusaciones de quiebras de derechos humanos en sus 37 años en el poder. El héroe de la independencia de las colonias británicas, convertido luego en tirano, murió el pasado viernes a los 95 años en un hospital de lujo de Singapur, donde acudía a tratarse desde hacía años. A la ceremonia asistieron 11 jefes de estado africanos, exmandatarios afines a Mugabe, diplomáticos de todo el mundo y, por supuesto, el presidente de Zimbabue. Este es nuestro tributo a un gran libertador, padre fundador, maestro y carismático, el difunto camarada Mugabe. El entierro del exmandatario, que ha sido declarado héroe nacional, será la próxima semana en una ceremonia privada, por deseos presos de la familia y en contra de lo sugerido de Tangagua, de que recibiera sepultura en un acto público.